el señor el señor es el señor el papo donde estaba el nombre de Batey Soto pero digo yo él paraba aquí en este sector paraba aquí paraba aquí de donde él de Batey Soto de Batey Soto Batey Soto es cierto que le gustaba tomar si el nombre tuya? Chiva él era un hombre sano le gustaba mucho bebé pero nunca le llegó a hacer maidad la persona a lo mejor le daba dinero nunca llegó a hacer maidad me dicen que era nativo de la vieja si, él tiene familiares para la vieja vivía para allá y se mudó para acá no hay trabajo para acá ok, me dijeron que él estaba tomando no se sabe yo dije que él estaba tomando pero yo no sé ok, ¿qué nombre ocurre? ya era mi madre no sé no sé no no no